Todas las personas que trabajan en el taller puertorriqueño en Filadelfia, tuvimos un fin de semana extraordinario, un día dedicado completamente a Arthur Schoenberg y se hablaron de temas que tienen que ver con el desarrollo y la aceptación racial entre las personas. Fue interesantísimo. Yo estuve en un panel con otras chicas, algunas mayores, otras más jóvenes, pero todas dimos una experiencia de vida muy interesante. Así es que al taller puertorriqueño, felicidades. Y pues ya comenzó el mes de la mujer, un mes que está plagado de muchísimas actividades. Cada día esto es más intenso, diríamos. Y en la intensidad hay varias cosas que hay que ponerle el ojo. Hoy en día se ve mucha violencia en el plano tanto matrimonial, personal, laboral, en todas las facetas. Y he querido dedicar este programa al tema de la violencia contra la mujer. Tengo dos invitadas buenísimas. Una es Karina Aibar, ella es terapeuta y también socióloga. Ahora es miembro de la Junta del Centro de la Mujer Dominicana. Anteriormente estuvo como 10 años, me dice, en el plano de terapeuta dentro de la organización. Y también tenemos a una joven llamada Emily Céspedes. Ella me llamó la atención porque yo no oigo ni veo muchas mujeres, tal vez muchos de ustedes que les gusta la lucha libre y hay mujeres boxeadoras. Ahora mismo hay una mujer puertorriqueña que se ganó todos los premios a nivel mundial en el boxeo. Pero Emily está dedicada a la lucha libre y como yo lo que he visto de la lucha libre es hombres cayéndose encima, tirándose uno encima del otro. Para mí yo digo, ay Dios mío, esos huesos, cómo están sufriendo. Y ella nos va a hablar, yo le pedí que nos hablara de ella como mujer y cómo se interesó en la lucha libre. Vamos a tener ya de invitada a Emily Céspedes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Emily? Bien. Qué bueno, qué bueno. Yo te tengo mucha admiración y respeto. Y sé que las personas que están en todas estas áreas de la lucha, los boxeadores, los karatekas, etcétera, están considerados también como que tienen un arma en sus manos. Por lo tanto, ellos no pueden pelear cualquier persona que tal vez usted esté en una barra dándose unos tragos con unas amistades y busque pelea con usted. Usted tiene que ver la forma como psicológicamente pone a ese individuo o quién sabe, esa mujer en su sitio, ¿verdad? Para no crear ese tipo de situación. Así que Emily, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo tú escogiste la lucha libre como una forma de deporte y de otras cosas más? Adelante. Ok, eso comenzó fue que yo lo vi en la televisión y yo no vi la lucha libre. La más lo vi porque un amigo lo estaba viendo y me senté a ver y vi que había como mujeres que estaban haciendo la lucha libre. Siempre agarraban a las otras mujeres, le daban sus trayones. Así me imito, como tú dices, que era más caída y agarrándolo. Y yo nada más lo que tenía, yo pensaba, oh, pero sí, ya puede ser eso, yo puedo ser lo mismo. Y entonces busqué como una escuela por aquí en Nueva York y busqué, encontré una como en el Bronx. Y fui para el Bronx y le dije, oh, yo quiero ponerme a hacer la lucha libre. Y el hombre que él hace la escuela, el dominicano, se llama Bronco. So, él viene de los Broncos de allá, de Dominican Republic. So, él me mira y me dice, ¿tú quieres ser lucha libre? ¿Tú quieres serlo? I was like, sí, yo quiero hacerlo. Y entonces, ¿cómo empezó todo? So, yo comencé a coger clases con él y cuando comencé, estaba bien flaca. La mamá pesaba como 110, como 115, alta pero flaquita, flaquita. Y no me salía bien la cosa porque necesitaba más fuerza para levantarme rápido, a coger golpes porque cuando tú te caes, es como tú no te puedes dejar en el piso. So, para levantarte de un pronto así, coge mucha fuerza. Entonces, ¿tú fuiste desarrollando poco a poco la estamina que hace falta para tener fuerza para levantarse? Sí, levantarse, agarrar a la otra gente para que ellos también no, porque son dos gentes que están haciendo el show. Si yo lo dejo caer, yo estoy poniendo su vida en peligro. Entonces, ¿te gustó? Porque obviamente seguiste. ¿Qué te gustó de la lucha libre una vez estabas dentro de ella? Me gusta el performance, el arte de poner, como dice, una historia con la pelea. Me gusta cómo se siente. A mí me gusta todo. No, no sientes los golpes en la espalda, en el lado, en la cabeza. Entonces, a lo primero me enseñaban, la primera cosa que yo te enseñé es cómo caerte para que no te lastime mal. Porque si te cae mal, te puede como sacar un hueso o te puede como ser mal al cuerpo. O sea, que para hacer lucha libre hay que estudiarlo. No es cualquiera que se ponga a inventar. Ajá, porque tú siempre has oído historias como cuando los muchachos se lo hacen con su primo y, tú sabes, sale algo malo ahí y sale en la noticia. Tú sabes que estaban jugando como de la lucha libre, pero ella te enseña cómo coger caídas, ¿verdad? Para que no te lastime. Entonces, cuando yo lo primero estaba cogiendo eso, no me daba cuenta de que Debbie estaba el cuello mío. Porque cuando tú caes, tienes que poner como todo duro para que no se vaya como atrás y te lastime. Entonces, esa fue la primera cosa que yo me di cuenta. Yo dije, oh my God, este cuello mío se me va a quitar en el piso. Yo no lo puedo recoger. Pero eso fue la primera semana. Yo tenía ese cuello que yo no podía. La mamá andaba like, oh, me duele todo. Yo no podía hacer nada, pero como quiera todos los días yo iba. O sea, cuando tú coges las cuerdas también lo mismo. Porque cuando tú lo coges, no solamente corriendo, lo tienes que como pegarte a ello y se te va el cuello para adelante y para atrás. So, para que eso no pase, tú tienes como que ponerte durita. Ok, quiero decir que eso no es planificado, ni un teatro, ni una cosa que es como una mentira. Eso es real. Sí, porque es, vamos como decir, si yo, vamos a ser yo y tú, vamos a ser una cosa de lucha, es como teatro. Pero si yo te recojo y te traigo en el piso, tú estás cogiendo esa caída. Por eso estoy diciendo, ellos te enseñan cómo coger la caída para que no se te rompa nada. Claro, claro que sí, y en estos momentos tú te has ocupado de estar sanita, de no hay que coserte con el piso. Nada, gracias a Dios. Hay muchos que, tú sabes, no aprenden bien y no caen bien, no cogen algo bien y ya tienen como el hombro, el podo, la espalda. O sea, solo por ahora, si yo te quiero. Rezata. Ladies and gentlemen, it is card subject to change. Oh, beautiful. Marlo wasn't able to make it, but Gillian McMurphy, the shamrock shooter. ¡Mira a Cosmic Go! ¿Quieres llamarlo el chamrox shooter? Es la estación de la estación de aquí. La estación de la estación de la falla. ¡Mira la fuerza! ¡Eso es! ¡Gracias! Ahora, ¿qué edades tú crees, por ejemplo, una mujer que tenga 60 años, que pese 150 libras o 160, podría comenzar a practicar lucha libre? Para la lucha libre, no solamente es fuerza, también es stamina. So, para correr... ¿Cómo te digo? Tú oí dos ejercicios que se llaman como burpees, que es como tirándose en el piso y subiéndose para atrás. No que tú te estás atrayando, pero para bajarse y subirse de una vez, eso coge mucha estamina. Mucha energía. Mucha energía. Que es una cosa que se tenía que aprender. Tal vez cuando un niño, tú sabes, no lo piensas, la más se levanta y yo, pero ya. So, yo digo, para los 70, no sé de aprender de nuevo, pero hay muchas mujeres que todavía están en sus 50, sus 55 y están haciendo las luchas. ¡Ave María! Eso me alegra mucho. Hoy estamos dedicando el programa a la mujer. Es el mes de la mujer. Y sabemos que hoy en día hay mucha violencia en los hogares y en la calle. Y yo digo, siempre es bueno saber qué hay en el mercado, qué podamos aprender. Yo oí de una mujer que también a los 76 años practicaba un deporte que es impresionante, que hay que respetarlo. Yo digo, todo el mundo se tiene que poner en línea. Aprender primero que nada psicológicamente a cómo manejar la persona que está alterada, que puede estar enferma de la mente, ¿verdad? Y para eso tenemos con nosotros a Karina Aibar. Vamos más adelante a seguir conversando. Vamos a unirnos tanto a Emily como a Karina. Pero ahora vamos a enfocar en Karina porque Karina es psicoterapeuta. Y en estos momentos la salud mental está, pero muy mencionada, porque finalmente se ha reconocido que hay más gente con problemas mentales que 10, 15 años atrás, Karina. ¿Cómo estás? Saludos. Cierto. Saludos y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias. Adelante. Sí, bueno, en realidad pienso que sí, ahora mismo hay un poquito más de conciencia en lo que se llama la salud mental y quiero también resaltar que no es simplemente de que haya más problemas, sino más bien que sería bueno percibir la salud mental como así mismo como nos cuidamos de la salud en general y vamos a un ortopeda para cuidarnos de los pies, a un cardiólogo para revisarnos el corazón. Debemos de siempre estar conscientes de nuestra salud mental y de buscar un espacio neutral y de una persona que no le vaya a buscar para obtener apoyo, para ventilar, para poder conversar en vez de verlo como un estigma de que algo está mal conmigo porque estoy buscando ayuda profesional respecto a mi salud mental. Ahora, fíjate, ¿de dónde salió esa actitud de que yo no estoy loco o yo no estoy loca? Porque uno recomienda, miren, un psicólogo, una psicoterapeuta, un psiquiatra, ya en caso de enfermedad, ¿verdad? Porque en eso me gustaría que tú enfatizaras y dijeras cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, Karina. Sí. Bueno, un psicólogo o psicoterapeuta, en mi caso yo no soy psicóloga, sino soy psicoterapeuta y mi especialidad es el trabajo social, que lo hice intencionalmente porque nuestro trabajo como trabajadores social es enfocarnos en la persona también en el medio ambiente, no de forma psicológica nada más, sino más bien qué está pasando en el medio ambiente de esta persona que está previniendo que esta persona avance o que se sienta con una autoestima baja, etc. Y en términos de las diferencias, porque un psicólogo, trabajador social o una persona que tenga su licencia, sea licenciado en consejería, pueden dar psicoterapia y eso es terapia del hablar, hacer estrategias, como terapia cognitiva, reestructurar nuestra forma de ver los problemas o las situaciones, el explorar también la niñez y cuáles serían algunos traumas potenciales que están influenciando nuestro comportamiento en la actualidad. A diferencia de un psiquiatra que es como si fuera un doctor que puede receptarle a usted medicamentos y no tiene que ser ni siquiera para situaciones severas nada más, si usted está experimentando ansiedad, ya sea porque en su trabajo le están poniendo mucho estrés, muchas demandas, ya sea porque es una mamá, necesita cuidado postparto, necesita ver a un terapeuta, pero los síntomas se han agravado, pues sería bueno ver a un psiquiatra, una vez que haya explorado ya cuáles son algunas estrategias para minimizar los síntomas, pero si son muy severos, es bueno ver a un psiquiatra para obtener antidepresivos o medicamentos de ansiedad y eso no quiere decir que haya nada mal en la persona que esté loca o loco, sino más bien que necesita un poquito más de apoyo. Claro, claro que sí. Fíjate que nosotros pues estamos bien contentos de que ustedes las dos estén con nosotros, porque yo encuentro que en el hogar la mujer es importantísima, ella es la que para todos esos hijos, y como dice aquí una compañera, todos los hombres nacieron de una mujer también. Así es que yo pienso en esos países donde como en Afganistán y muchos otros que tienen a la mujer muy restringida, muy abusada, y yo digo, Dios mío, pero qué ha pasado que nos hemos distanciado tanto como culturas, ¿verdad? Porque cada cual tiene sus diferentes expresiones, pero yo encuentro que aquí en la parte occidental, porque mira, en Francia hay mucha liberación, las mujeres son muy liberadas, en España tal vez el hombre es un poco más, como diríamos, controlador, celoso. Pero nosotros los hispanos, que nuestra cultura desciende de los españoles, pues supimos de muchas mujeres que hoy día todavía sufren las pelas que le meten los maridos. Y yo digo, ¿por qué el hombre necesita descargar su coraje en la compañera, en la que le está dando apoyo emocional, económico? ¿Qué dirías tú, Karina? Bueno, Amalín, lo que quisiera es resaltar el hecho de que lamentablemente la violencia hacia la mujer no discrimina. Yo como terapeuta veo clientas que son, mi especialidad es el empoderamiento de la mujer y la equidad de género, y tengo clientas que son judías, que son ex-ortodoxas, tengo personas que son musulmanas, personas que son hispanas, asiáticas, que son, por ejemplo, chinas, o del sur de Asia, hindú, y eso no tiene nada que ver. Y no nos vayamos muy lejos. En los Estados Unidos existe mucha opresión institucionalizada hacia la mujer. Lo vemos con el ataque que vemos constante hacia los derechos reproductivos. Y también lo vemos en el ámbito laboral, en donde a un dólar que gana un hombre blanco, una hispana gana 52 centavos. O sea, todos estos mensajes que se les dan a las mujeres desde niñas, conlleva a esa autoestima baja que nos hace más susceptibles a relaciones abusivas. ¿Y a qué me refiero? A aceptarlas. A aceptarlas. Sí, yo me refiero al hecho de que existe lo que es el machismo y lo que muchas personas no están familiarizadas con este término que es el marianismo. Y en el ámbito de la violencia doméstica... Quisiera que Emily también se integrara. Si quieres comentar algo, adelante. Continúa, Karina. Sí, que vemos como, por ejemplo, sabemos que existe el machismo, esta imagen del hombre agresivo, el macho que manda, ¿verdad? Y que lamentablemente se atribuyen estas características de poder hacia el hombre y que los hombres no lloran, que eso lleva mucho también a un nivel alto de suicidio entre los hombres y que en vez de hablar y expresarse o buscar ayuda, como nos entrenan a las mujeres a llorar, a desplazar todo eso con ayuda profesional o con una amiga, pues reprimen toda esa furia y le lleva al alcoholismo, a las sustancias de drogas, a dar golpes en vez de autorregularse y de ser vulnerables. Y fíjate, perdona que te interrumpa, yo leí hace tiempo ya y lo dije en un programa de radio que tenía, la lágrima cuando es suprimida es un tóxico para el corazón. ¿Qué te parece eso? O sea, que el hombre, que continuamente dice, los hombres no lloran y desde chiquito yo veo que los hombres le dicen a los niños, los hombres no lloran. Sí, sí. El reprimir ese sentimiento que es lo que promueve una lágrima, pues es bien dañina para el cuerpo. Exacto. Continúa, continúa. Sí, no, y que vemos que entonces las características que le promueven a los hombres, los hombres no lloran, o sea, que usted tiene que ser macho y agresivo, entonces en las mujeres cuando somos entonces asertivas o subimos la voz, entonces son características que son malas, que nos perciben como usted sabe qué nombre, ¿verdad? Como las mujeres no pueden ser asertivas, las mujeres tenemos que ser dóciles. Y a eso me refiero con el marianismo, que es esta imagen de autosacrificio, se refiere con mucho respeto a la Virgen María, pero proviene de ahí como que nos tenemos que sacrificar por todo el mundo y poner nuestras necesidades de último. Y no es así. Emily, ¿tú querías añadir algo? Yo iba a decir que con la gente joven y veo esto hasta con niñas que la matan en, vamos a decir, octavo grado, ni he entrado, like, high school. Sí. Hay mucho, como, esta cultura de tener un novio, tener alguien ahí como tan temprano en tu vida y muchas, muchas, muchas muchachas no crecen con su papá. So, si la tratan mala, no saben que eso es malo. No, 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 nadie le ha dicho. Lo acepta. Yeah, nadie lo ha dicho. Porque vamos a decir que tú vienes de una casa que no, tal vez hay mucho problema. Tu mamá no te lleva bien con tu mamá. Tú quieres salir, tu mamá quiere buscar a alguien que te dice una par de palabras bonita y si te la dicen, tú te vas con él. Pero, ¿qué pasa después cuando te vas de tu casa y solamente estás con él y comienzas a tratarte mal? Nadie está ahí para decirte, mira, eso está mal. Tú no me dices, él me quiere, él me quiere. Y los reggaetoneros estos, hablando de tantas cuestiones tan a veces vulgares, deteriorando la imagen de la mujer, de que tú eres esto, de que tú eres lo otro. Y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué tú dirías, Karina? Bueno, los medios sociales, la música tiene mucha influencia. Vemos también en la bachata, ¿verdad? Todo eso que traicionera. Comportamientos que somos tan juzgadas como mujeres, ¿verdad? Pero que al hombre se eleva y se alaba. Si es mujeriego, ¿verdad? Ah, es un macho. Y a las mujeres nos dicen, agarre a su gallina, que mi gallo está suelto. ¿Verdad? O sea, que no hay rendición de cuentas hacia los hombres, pero para las mujeres tenemos que ser recatadas, tenemos que ser pervicial, ¿me entiendes? Y con eso se va disminuyendo esa estima propia que tú hablas. Tú que eres psicoterapeuta, ¿qué punto tú le dirías a la mujer para levantar su autoestima? ¿Qué debe pensar? ¿Qué debe hacer? Sí, antes que nada, el empoderarse para buscar ayuda, de que no se merece el sacrificar sus necesidades por estar en una relación. No tampoco queremos comportarnos como hombres o por lo menos esa masculinidad tóxica que vemos, sino más bien que promover la equidad de género, promover el que está bien, sea usted hombre o mujer, el autocuidarse, el buscar ayuda, buscar ayuda profesional para poder usted desahogarse y ver cuáles son sus derechos, ver cuáles son cualquier trauma que puede estar afectándole su autoestima que le está conllevando a que usted tenga relaciones no saludables, porque usted se merece ser feliz. O sea que un día a la vez podemos comenzar a contrarrestar estos traumas generacionales y estos mensajes negativos que nos dan a mujeres y hombres. Exacto. Emily, ¿tú quieres añadir algo? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú has llegado a donde estás? Quiero decir, para también cumplir con la lucha comencé yendo para el gimnasio y haciendo mucho ejercicio que me hace echar músculo en el cuerpo y siempre me llegan mujeres que me dicen no, no tienes miedo, que te veas como un hombre, que te pongas grande como un hombre o tú sabes como eso, como si eso me quita de ser mujer, como si los brazos míos me ponen grande por ser mucho ejercicio y el trabajo que yo he hecho y estoy comiendo bien, me quita de ser mujer porque me estoy pareciendo más grande, me estoy pareciendo muy fuerte. Yo no veo como que la mujer tiene que verse bien like debil o chiquita o flaca para ser mujer. El cuerpo mío se ve bien. Si yo pongo el trabajo y así sale el cuerpo mío, es así que sale, es natural. No hay como distinto de, oh, se ve como un hombre o se ve más como una mujer si era así. Exacto. Bueno, pues yo les quiero agradecer. Emily, ya te quitaste el pelo verde que tenía. No, está ahí, la luz, tengo la frente entera verde, pero creo que no hay mucha luz aquí. Sí, sí, sí. Bueno, te felicito, Emily, te deseo que sigas adelante y a Karina también, felicidades y sabes que estás haciendo una labor extraordinaria. Adelante, Karina. Muchas gracias también. Les agradezco este espacio y bueno, feliz del mes de la mujer, no solo este mes, pero cada día es el día de los derechos de la mujer. Exactamente. Y por eso hay que luchar. Y usted oye de una marcha, usted oye de una caminata, usted oye de algo en que usted puede colaborar. Asista a esa caminata, a esa marcha y diga presente, porque eso es lo que cuenta al final de cuentas y eso es lo que ha salvado muchas guerras cuando la guerra de Vietnam, esas marchas a Washington fueron impresionantes y eso hizo a los gobernantes decir que esto hay que terminarlo. Bueno, a ustedes amigos, muchas gracias por la atención, que pasen feliz día, feliz semana y feliz mes de la mujer. Hasta la próxima. Les habló Malín Falú. ¡Suscríbete al canal!